Hoy en Pérez tenemos un artista invitado, mi querido Augusta. Así es, por supuesto, ya está en el sede o sea televisión Efren Pérez para funcionar su nuevo trabajo de 19, por si acaso, ¿ah? Porque si ustedes lo saben de pronto, Efren Pérez, ya por más parte de la empresa que tiene bailando al Ecuador y por más parte de un verdadero placer tenerle como artista exclusivo de la empresa Augusta Record a este artista importante del Ecuador como es Efren Pérez. Antes de darle la bienvenida, por supuesto, vamos con lo que nos interesa también, por supuesto. Gracias a nuestros sentidos oficiantes, yo feliz. Por supuesto, inicio de este espacio publicitario en vivo. Y su vez que esos sombreros elegantes, quieren lucir diferente, quieren lucir hermoso o hermosa, pues visite el taller de la Tierra de Guadalupe, quieren ponerse los mejores sombreros del Pato, Soquilla, para damas, caballeros y niños y a las mejores que ellos. Entonces, estamos ubicados después, que nos invita a velar a los contrarios del día a las tareas. ¿A usted le gusta andar elegante siempre como el artista que hoy en la noche nos visita? Le invitamos a que nos visite en ese momento en la presente Córdoba y Benito Amaro. Ahí está Pepe Colexio, con telas nacionales e internacionales para confeccionarle los mejores ternos. A usted que le gusta siempre vestir elegante. Si de pronto el dinero no le alcanza, tranquilo, es porque también contamos con el servicio de alquiler. Benito Amaro y Benito Amaro, estamos ubicados en Azul de 1211 y Tarkin. Por supuesto, también tenemos otra buena recomendación. Y es que si usted quiere, tal vez le gusta los tenis, pues le invito a que visite a Marc Esporque, le ofrecen dos zapatos como Adidas, Vans, Copa, Vicky Shoes, bueno, hay un montón de marcas y un montón de zapatos que le quedan perfectamente auscaldas. Así que visite el Sousa en Cuenca, en la presente Córdoba y venid a Marcos. Gracias a la gente que conviene en la empresa que tiene Bailando Alecóor, Gustave Record. Contratos del 99-3-524-011. El artista que usted necesita, sonido aéreo, escenario, luces, pantallas gigantes, deje todo en manos de la empresa que tiene Bailando Alecóor, Gustave Record. El artista nacional o internacional, Gustave Record. Este fin de semana nos juntamos con la gente linda de San José de Balsay, con el sonido de la empresa Gustave Record y los de otros mundos. Aquí estamos con la filmación y la foto del día. El sábado estamos en el barrio La Libertad de San Bartolo. Estamos con un show espectacular, elección de la feina del barrio La Libertad. Estamos con Ángel Guadá, Camanderito Luchy. Estamos con Claudio Mallejo, el bienvenido enamorado, el chicanito. Estamos con Nancy Morocho. Un show espectacular en el barrio La Libertad de San Bartolo. Aquí nos vemos. También en junio nos vemos con la chica guapa de Mariano Latina, en San Pedro de la Virgenia, con el sonido de la empresa Gustave Record y los de otro mundo. En junio también estamos en la batería de Cañal, con la chica guapa de Mariano Latina y la empresa que tiene bailando el color Gustave Record. En agosto nos vemos en San Vicente de Mayanseda, con el sonido de la empresa Gustave Record y los de otro mundo, filmación y fotografía. En septiembre nos encontramos con la gente linda de San José de Balsay, para contratos Gustave Record. Por supuesto, y también les quiero hablar, si ustedes quieren preguntarnos para dar una visita a San Juan de Carlos, que nos vemos en el próximo de la carta, y pues lo mejor, el mejor pollo de cargón que aparece aquí en la ciudad de la zona. Nosotros estamos ubicados en el próximo punto alrededor de esto. Así es, por supuesto, también la medicina natural es la mejor medicina del mundo. Le invitamos a que visite el centro de la turista Reina de San Juan, que estamos ubicados en la feria libre para la escuela de trabajo. Está comprobado, ¿no? ¿Piensan que yo se distingue esta figura espectacular? No, es porque. Por supuesto, porque visita el centro de la turista Reina de San Juan, que es la mejor marca del mundo. Ómice original y ponte la marca en tu cuerpo y píntete hoy la mejor marca del mundo. Gracias a nuestros oficiantes. Ahora sí, por supuesto, lo que todos estamos esperando. Vete el tamponí, por favor, para que tú también le den la divertida a la pista que tenemos hoy en la noche. En el cargado, por supuesto, de portales locados, y en el cargado de Santiago de la noche también. Me acabo de llamar un sinnúmero de profesores y me dice, no permite decir las frases que son originales. ¿Cuál es? ¿Usted se acuerda de esta frase tan conocida como decía, hasta que no aparezca, nadie sale a receso? ¿Esto está? ¿Oésta? Yo no. Voy a estar aquí, por ejemplo, que le decían a uno. Y, ahí, 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 mire. A ver, cuente el chiste para reírnos todos. Está bien, sí, es verdad, es verdad. Las frases chiquitas de los productores, pero antes de continuar con eso, porque el tiempo es corto, le vamos a dar la bienvenida al artista que hoy en la noche nos acompaña. Uno de los mejores artistas del Ecuador, en la pantalla chica de Austral Televisión, por supuesto. Le recibimos como fuerte aplauso al artista invitado de la noche, Efren Pérez. Véngase, Efren, ahí está. Efren, muy buenas noches, gracias por visitarnos. Efren, muy buenas noches, Efren, muy buenas noches, Efren, muy buenas noches, Efren, muy buenas noches, mi estimada Jose, mi amigo Gustavo, mi amigo Campolín, como no, acá DJ. Y también envío un saludo grande a todos los amigos televidentes que nos ven a través de otras televisión. Para mí, realmente es un honor inmenso haber podido compartir estos momentos tan hermosos aquí con los de Parking TV. No, el agradecimiento a ti, Efren, primero muchas gracias por tomarnos de cuenta para Jose, para San Polín, para Daniel. Es un verdadero placer poder tener a un artista como tú. Primero, darte las gracias y por supuesto sabemos que estás promocionando tu nuevo trabajo de discográfico. Bueno, háganme de la entrevista, Jose. Yo supongo que tienes una pregunta, ¿no? Para el frente. Por supuesto, Efren, nos quería saber cómo inicia esto de la música, desde cuándo. El tiempo que usted lleva ya como artista, ya con sus naciones, ¿no? Sí, Jose. Bueno, nosotros profesionalmente ya llevamos nueve años. Nueve años desde que se grabó el primer álbum. Ahora hoy estamos presentando lo que es el volumen 3, que aquí lo tengo para que lo pidan nuestros amigos televidentes a través de las casas disqueras. Pero siempre expresamos, ¿no? La música. Yo que recuerdo la primera presentación que hice y ante el público fue de unos 10 a 18 años. Me presenté ante un poquito de pesaditas, pero ya es cuando nos sientes la primera vez. A los 10 años, dices, Efren, que comenzó esto del ruto por la música. Ahora, ¿cuánto tiempo estás ya desde los 10 hasta...? ¿Cuánto tiempo deporte de haciendo música profesionalmente? Sí, a más o menos llevamos unos 16 años. 16 años. ¿Ha sido fácil estos 16 años, Efren, llevarle esta carrera musical? ¿Ha sido sencilla o ha sido complicada? Bueno, como saben siempre, la vida artística no es tan fácil, ¿no? Al menos, por ejemplo, yo soy honesto y sincero, yo crecí en un pueblito pequeñito, donde realmente no se... Donde todos eran pequeñitos. Donde todos eran pequeñitos. No se nota, ¿no? Pero, o sea, todos uno tiene que migrar en busca de estudios de grabación, en busca de mejores maestros. Y, ya les digo, siempre se tiene altos, bajos, que a veces uno también se participa en los festivales y a veces ni siquiera se clasifica. ¿Es verdad? Eso es todo bien. O sea, ¿a usted te tocó vivir todo esto de entrar a los festivales, de que la gente se diga, no, ¿sabe qué? Usted no sirve para esto, ¿sabe qué? Efren, no. ¿Sabe qué? No, 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 no puede seguir participando, no puede seguir en el concurso. ¿Sí? ¿Se ha tocado? ¿Uro, no? Sí, sí, estoy viendo los chats cuando uno ya se canta en una canción y... Y los jurados de la primera dicen, he eliminado. ¿No se puede decir algo más? Sí, bueno, pues, por ejemplo, yo estaba comentando que tiene un tema que era no culpes a mi amor. ¿De dónde sale esta letra para ustedes la serie? ¿Cómo comenten? Sí, es una inspiración de mi puño y letra, a mi chavita, a mí mismo. Este, y esa la grabamos en el primer volumen, la grabamos en el segundo volumen y en el tercer volumen, con la mejor calidad y el mejor video, ya para la masa publicitaria que estamos presentando. Este, esa creencia de... Siempre ya saben que estamos en esa época de muchachitos y nos enamoramos en el segundo volumen y ahí es donde me hace esa letra. A ver, el título de la canción dice, no soy culpable. ¿No soy culpable? ¿De qué habla? O sea, no es culpable. ¿De qué habla? ¿De cómo me encanta la letra? Bueno, se trata de un desamor y después que te quiere regresar y... ¿Ya? Y todo lo que a ella le sucede, o sea, a veces te dicen, no, por tu gusto, o sea, tú me dejaste, o sea... ¿Y a qué vayaste? Tú vayaste, pero entonces no es culpable, no es culpable. Ah, ya, o sea, ella quiere regresar, pero tú de repente dices, no, ya estamos, ya estamos tuyos, pero entonces, gracias, a mí. Ya es tarde, por algo, todos, a la presentar. ¿Ah, sí? Una frase, por ejemplo. ¿De qué hablar de la mañana, mi amigo? Una pregunta. ¿Tú has hablado un poquito con algún artista? No, realmente, bueno, en una entrevista me dijeron que tengo... Yo sé, yo sé, ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Conquí? Dígalo, dígalo. A ver, a ver, sí, bebe. No es Gerardo Morano. Sí, se parece, lo vamos a se parece. Ya como digo, con Gerardo Morano, ¿eh? La verdad, o vos, por aquí. Bueno. No es Pérez Morano, ¿sí? No, no, para nada. No, de verdad, es la primera vez que me dicen que me parezco a Gerardo Morano, pero, no, este... ¿Ese parece a ti? ¡Ese parece a ti! Una vez, en una entrevista, me dijeron que me parezco a Segundo Rosero. ¿Ah, Segundo Rosero? Sí. ¿Por chiquito? Pero, porque me vieron en la corta a Rosero. ¡Ah, oye! Porque dice, bien parecida. Pero, en un show, en cambio, yo tuve por ahí unas gotitas con unas, con unos compañeros artistas y, en el comentario, decía... Con las moversas. Decía, este, que están con Jorge Luis del Hierro. Bueno, no sé, decía... ¡Ah, qué parecida, eh! Con los chulos, debe ser, ¿no? Claro. Claro, claro. O sea, ¿por qué no está aquí en Facebook? Claro, fue parecido. Bueno, Efraz, primero te queremos felicitar. Esta canción, eh, No soy el culpable, que es tu puño y esta, dice, ¿no? Muy bien, está bien. ¿Hay muchas canciones que he escrito en el CD que nos está formando, o solamente esta? No, hay muchas canciones que son... Yo, la mayoría, escribo, la mayoría, escribo. Me pareció, y me comentabas también que grabaste con, con los hermanos Cabrillo, ¿no? Compras ecotorianas. Sí, este, nos conocimos, nos hicimos en un show y nos hicimos muy grandes amigos y decidimos, este, hacer un tuerto y, gracias a Dios, este, a nivel incluso internacional, este, estaba con mucho que ver esta canción, ¿no? Mucho que hablar de ti. Y, entonces, está yendo muy bien con esta canción, últimamente, que hicimos con los hermanos Cabrillo. Chévere, hermano. Listo. Ya, ¿les parece, en todo caso, si me dejamos en el escenario de Pálico Busta Récord, la canción que hoy está promocionando, no soy el culpable? Por supuesto, hoy en la noche, en vivo en el directo, en la pantalla chica de Ustral Televisión, y en el programa Dímelo 1, en las noches de Pálico Busta Récord, con ustedes, Efraín Pérez. ¡Efraín Pérez! ¡Efraín Pérez! ¡Efraín Pérez! No culpes a mi amor, de tu amarga tristeza No culpes a mi amor, de tu amarga tristeza La culpa es el destino, que busque nuestro camino Lugares donde juntos, vivamos con amor Lugares donde juntos, vivamos con amor Yo no deseaba tomarte, mucho mejor olvidarte Yo no deseaba tomarte, mucho mejor olvidarte Y me pasó tu traición, acabó con mi unión Creíste que el dinero, vale más que el amor sincero Y ahora que te arrepientes, me están preparados dos Y ahora que te arrepientes, me están preparados dos ¡Ey, tres, tres! Yo no deseaba tomarte, mucho mejor olvidarte Yo no deseaba tomarte, mucho mejor olvidarte Yo no deseaba tomarte, mucho mejor olvidarte Y ahora que te arrepientes, me están preparados dos Y ahora que te arrepientes, me están preparados dos ¡Suscríbete! ¡Ven a la gente por acá! ¡Máestro! ¡Un aplauso! Yo me sentía casi como en un matrimonio de una quinceañera, así que bailando con la mamá de la quinceañera. El Rey es tu letra, ¿no? Sí. ¿Y yo sé quién es tu letra? Me encantó, retornalmente. Me encantó, retornalmente. Me encantó, retornalmente. Ella está como la canción, porque la canción dice que ella no es muy interesada. Ella no es materialista. La comida es calma, la casa... Un poquito, ¿verdad? No, Efraín, felicitaciones. Espectacular la canción. Esa canción va a ser un éxito, ¿verdad? Por supuesto, claro. ¡Y ahora que se ha reputias! ¡No, no, no! ¡Ah, de ti! ¡Ah, de ti! Felicitaciones, Efraín, felicitaciones. Muy buen tema. Sí, muy buen ritmo, excelente. Yo sé que esta canción va a ser un éxito. Le vamos a echar a los amados para ver que estamos nosotros, por supuesto. La canción se llama... No culpes... No culpes a mi amor. Ya, ya la gente puede comenzar a pedirle a través de la pantalla de cine de la televisión. Yo sé que de pronto, algo más, antes de comenzar el concurso, le quiere provocar a... O pedirle el número de teléfono y no sé... Ya el número de teléfono, yo no sé. Ya el número de teléfono, ahí el... No, pero... ¡Ven, pon sus comas! Es que también tiene alguna red de plan para que lo vean... Para que el contrato voy a ver que el número de teléfono, pero que si fuera acá... En la empresa que tiene Bailando al Ecuador, la número de teléfono, Fruta Records. Así es. O si quiere, también, directamente con... Esta. Ahí, este es el video. Ahí, este es el video. Ahí, este, lo es el video. Este... Con... Comuníguense al... 0981 343 849. Ayer. Para cantar enührtés... Espectacular. Ahora vamos a... A ver qué tal es para... Para... ¿Qué pasa? Tampoco. Está contestando otro señor en su casa oye. Yo estoy llamando. No... Está bien, nada más. Es soltero, pues. Es soltero. No pasa nada. Yo te decía, así como para cantar espectacular, vamos a ver qué tal es para concursar, ¿le parece? Claro, ¿qué tal es para escuchar? ¿Qué tal es para escuchar? Para escuchar, bueno. ¿Para ver? ¿Para ver? Para ver, malo. ¿Para el chisme? Malo. Malo. Va a perder el concurso. El concurso se llama... El chisme. El chisme. Te voy a poder explicar, efectivamente, qué es el cantar del concurso, ¿sí? También es el encargado de colocarte unos audífonos, ¿sí? En tus oídos. En tus oídos, no vas a poder escuchar lo que nosotros te estamos hablando porque vas a tener música acá, pero vas a intentar leer los labios o intentar adivinar lo que tú quieres escribir y tienes que escribir, ¿sí? Aparentemente lo que empiezas, obviamente, ¿no? Vas a participar tú hoy, Trapolín. Vamos a ser grupo. Vas a ser pareja, tú vas a ser pareja con Trapolín. Vamos a ser grupo. Una cosa, sacamos una cosa, para que sea esto legal. Elige, ¿quieres con Jocelyn, quieres con Trapolín o quieres con... El equipo ganador. Elige el equipo ganador. Elígeme el equipo ganador. Elige, no, tú, mira. Vamos a esperar a vos, ellos. No, no hay mucho tiempo. Elige, Jocelyn, Trapolín o el de todo el mundo. Elige, el caos y miedos, tranquilos. No es como lo dicen. Vamos con Trapolín, ya porque ya te para. Ah, sí, así se hace. Está bien, está bien. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Sí, está bien. Bueno, después, comienzan ustedes. Yo comienzo. Está bien. Vamos con Trapolín, tú, Trapolín, tú, Trapolín, él tiene que ganar, porque tú sabes las palabras. Por supuesto. Vente para acá, tú, tú muestras ahí. Vamos a cambiar de frase, yo se las voy a dar a él. Ah, ya, pero no las muestras, no las muestras. Está bien, está bien. Muy bien. Muy bien, tú te vas a, tú vas a adivinar. Sí, yo voy a adivinar. Está bien. De frente, quieres creer lo que dice acá, ¿sí? Espera que se coloque todos los audífonos. De frente, por favor, de frente, de frente. Ahí, ahí estamos mejor. Vente yo también por acá, por favor. Sí. Ahí estamos bien. ¿Estamos listos, Trapolín? ¿Estamos listos? Hoy en la noche hacemos equipo, entonces. Ya se ha ido. ¿Está bien? Ya. Ya, ya no hay más. Tranquilo que se fue el audio en el centro, pero la gente en casita no se escucha. Es para que Trapolín no pueda escuchar. ¿Estás con un músico Trapolín ya? No está bien. Trapolín, ¿estás con un músico Trapolín? Ya está. Ya, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Ya, está bien. En este momento, Trapolín. Pero ella me levantó. Llámame boca mujer. Pero ella me levantó. Muy bien. Vamos con la primera frase. Vamos. Esta de aquí. Toda esta de aquí. Vamos. Primero a los servientes. Con el micro. Vamos. Como quieras que te pongas, tienes que llorar. Muy bien. Como quieras que te pongas, tienes que llorar. Muy bien. Como quieres que te pongas, tienes que llorar. Esta es la primera frase. Vamos a ver cómo le va a Trapolín. Es decir, que defendió obviamente a Efraín. Oye, no sé, Efraín decidió quedarse con el micro. Es la primera vez que no quiere poner esa rutina, ¿no? Vamos a ver qué te puso. A ver, Tari, tú, ¿qué por qué te puso? ¿Dónde está ahí? Como quieras poner algo de... A ver, a ver, como quieres poner... No, no eres a la monase. Como quieres, en principio sí creo que estaba. Como quieres. Como quieres, nada más. Como quieras, dos palabras. Dos palabras también, dos palabras. Vamos a la segunda, Efraín. Vamos a la segunda. Para primero, para los televidentes. Bueno, vamos. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Muy bien, ahora para él, ahora para él. Vamos a ir. Cuando la pobreza entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Ya, supuestamente, supuestamente. Según él entendió. Sí, según él entendió. Muy claro, muy claro. Hoy en la noche, le tenemos como artista invitado a Efraín Pérez, que ahora forma parte de la empresa que tiene bailando al Ecuador. Gracias, Efraín, por venirnos a visitar. Y gracias por venirte a divertirte a mí. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ya, pues trajo lo tampoco de un testamento. ¿Qué viste? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que escribió, si es que tiene razón. Ya, pues trajo ahí nomás. Le faltó pisar, le faltó pisar. Le faltó pisar. Sí, le faltó pisar. Ya, pero está en español, porque escribes inglés, ¿por qué escribes esto? No, no, cuando la promesa, está mal, ¿no? Cuando la promesa, era pobreza, ¿no? Cuando la, no, entra, entra por la gomito, sale por la, ya, más o menos, más o menos. Una más, una más, una más. No, no está bien, no, no está bien. No está bien. Una más, una más, Efraín, una más. Pero, ¿cómo lo piden? Sí, 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 sí. Sí, sí, claro que sí, tiene puntuación, tiene puntuación. Vamos con la otra. Primero para los televidentes. A ver, para mis amigos televidentes. La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. Muy bien, ahora para el trамco, ahora para el trамco. la conciencia es el mejor libro moral que tenemos estoy entendiendo rápido estoy entendiendo rápido ya ahí terminamos vamos tres vamos tres frases de las cuales están por ahí repíteme la conciencia es el mejor libro moral que tenemos aparentemente la conciencia es el mejor libro moral que tenemos puedes también hacer el signo para que pueda tener no hay problema ya hoy en la noche hoy en la noche están haciendo el equipo trampolín con Efraín Pérez que es el artista invitado espero que la gente que esté en casita se esté divirtiendo nosotros todos los días que tenemos todo el tiempo que tenemos la conciencia la conciencia la conciencia ¿qué dice aquí? la conciencia la conciencia es la mejor es la mejor pateadora es la mejor pateadora de lo entendemos lo entendemos no algunas palabras algunas palabras ¿no? algunas palabras ¿está bien? borralas 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 pero debíamos ir anotando todo lo que aceptó no no la gente de producción está atento ahí nomás ahí nomás te puedes quitar bolude muy bien vamos ahora vamos al segundo grupo tenemos todavía cinco minutos sí vamos tú eres la que te pone los audífonos trampolín a ver estas eran las frases que casi las adivinamos casi ¿cierto? como quieres que te pongas tienes que llorar como quieres que te pongas tienes que llorar la segunda frase fue cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la puerta esa la adivinamos tranquilo más o menos no porque aquí estaba mal la pobreza no es claro la otra fue la conciencia es el mejor libro moral que tenemos la primera cuando salgo a la calle salgo elegante vaya cuando salgo a la calle salgo elegante cuando salgo a la calle salgo elegante muy bien está ahí cuando salgo a la calle salgo elegante la primera frase ¿qué pasa? y ella no escucha para escribir ha sido sorda digo zurda cuando salgo a la calle salgo elegante esa es la primera frase de nosotros vamos a ver como nos va a nosotros ¿está bien? media vuelta ¿de la altura? listo cuando salgo a la calle ahí está ahí está muy bien muy bien listo dele muy bien vamos con la segunda salud, dinero y amor no me debe faltar eso salud, dinero y amor no me debe faltar salud oye para que se acabe el tiempo y amor no me debe faltar salud, dinero y amor no me debe faltar ¿ya? muy bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿está más a la ruedas? ¿está? ¿sí? hasta el micro hoy en la noche hoy en la noche pues nosotros mira como trabaja para mí ajá así veo salud y dinero y amor no me debe faltar ¿está bien? el saludo a Javier ya le exito en casa que nos está viendo salud y dinero y amor no me debe faltar ahí está parece que ya ganamos con eso ¿no? sí parece que ya ganamos sí parece que ya ganamos no la última cuando me veo al espejo yo me enamoro aprovecho para enviarle un saludito al niño Alex que esté casita viendo junto a su familia Alex un abrazo fuerte sabemos que es un niño fiel al programa le saludo a todos los niños también Efraín ya estamos llevando a la parte final muchísimas veces despídase de una vez mientras ella escribe muchas gracias Efraín por visitarnos hoy en la noche despídase nomás bueno muchísimas gracias mi amigo Gustavito muchísimas gracias a todos los que hacen de Pari TV muchísimas gracias a todo el público televidente que nos está viendo a través de Ahoracuva TV a mi agradecimiento sincero por este espacio que nos han brindado por ese apoyo incondicional que nos brindan yo les quedo sumamente agradecidísimo y a todas las mamacitas que también ya se está por ir el mes de las madres también les serví un abrazo inmenso inmenso gracias a ti Efraín que pasa trampolín hoy te ganas que pasa no cuando está en los conciertos bien que abre bien la boca yo llamo cuando me digo al espejo yo me enamoro Joseli dame tus hijos felicitaciones hemos ganado este evento lamentablemente a veces se gana a veces se pierde hoy le tocó a Joseli te pide te pide te pide te pide te pide ahí está cuando va a ir con Joseli te pide a tu amor bueno un gusto enorme gracias por haberme acompañado el día de hoy conmigo será el día sábado un beso nuevo para todos ustedes gracias bueno muchas gracias a toda la gente que estuvo esto fue The Party con Gustave cuando nos vemos el próximo programa chao 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 nos fuimos chao 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 chao